Música Y llévas en tu pecho las marcas de este amor Que nos abra cariño a su triste situación Recuerda que mi niña siempre pintura de amor La pobreza es tu experiencia dueña de tu corazón Intentas olvidarte pero extraño ese calor De todas las que yo ando cuando hicimos el amor Date cuenta de esperarte hasta cuando corazón Que decidas si es poder o decidas si soy yo Y llévas en tu pecho las marcas de este amor Y tengo yo el secreto que no me siento bien El secreto es hacerse coger Que a mi te vuelve loca Y llévas en tu pecho las marcas de este amor Y llévas en tu pecho las marcas de este amor De todas las frosas mujeres En dos noches bebidas, acá en mi nombre Porque estás con él, mi amor Pero con ganas de ti, chichín Porque cuando dices que no, es que sí Porque te callas mi vida, si no lo hagas con eso Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, si no lo hagas con eso Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, si no lo hagas con eso Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, si no lo hagas con eso Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, que estás rayando mis besos Si no lo hagas con eso Saca tu cuerpo de vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, que estás rayando mis besos Porque te callas mi vida, que estás rayando mis besos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.